¡Hola! Bienvenidos a mi canal del Doc Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas de Saint Seiya cobran vida. El día de hoy les traigo este lanzamiento de Shine Time, la figura de Cardia de Scorpio, el caballero más ardiente de los canvas. Y finalmente tenemos ya en nuestras manos la My Clock X de Cardia de Scorpio, que sinceramente la esperaba con muchas ansias. Esta figura exclusiva de Shine Time es el quinto lanzamiento de esta marca, que hasta el momento van seis, con el último que fue Regulus de Leo, que es una verdadera maravilla. Bien, como ya hemos visto la tendencia de Shine Time, que trae empaques de esta línea de los canvas de color negro opaco, con una serigrafía en color dorado, podemos ver por la parte de aquí frontal que nos dice Scorpio, también tenemos una imagen de un escorpión con unos adornos por aquí, por los laterales no nos trae nada y en la parte de atrás tampoco nos trae ninguna imagen. Cabe mencionar también que no hay ningún distintivo de Saint Seiya o de los canvas en el empaque, ya que esta figura no cuenta con licencia oficial. Ya nos pusimos nuestros respectivos guantes para proceder a abrir nuestra cajita y ver que nos trae. Podemos notar que la calidad de la caja, déjame ver, no es tan buena, si ves es muy fina y tiene una tendencia a que se dañe, no es muy buena calidad la cajita del empaque. Nos viene una capa de tela, tenemos por aquí también partes de plástico, el cubrebdomen, los cubrepuños, esto de aquí es del casco, la parte del aguijón. Cuando nos vienen las piezas de plástico pegadas a estos arbolitos es malo porque siempre nos saben quedar pequeñas redadas en nuestras piezas. Nos viene una fundita con los rostros y con las manos, una fundita con los cabellos y nos vienen dos blisters, como podemos notar. El blister principal viene con el cuerpo, el cuerpo X, la armadura de metal, se ve a simple vista muy bonita, es bastante pesada y en otro blister nos viene lo que es la capa de plástico y el resto de la armadura. Dicho eso, pasemos rápidamente a detallar una a una de las piezas para ver la calidad. Nos trae un cuerpo de plástico que se siente de una muy buena calidad este plástico. Ya con la figura anterior de Regulus podemos notar que Shentai trae unos excelentes cuerpos y con este no es la excepción. Podemos ver que el pintado todo está muy bien bonito, no trae fallas, no tiene redadas en ninguna parte del cuerpo. Podemos ver que el tórax se eleva para poder ponerle el cubre abdomen. Las articulaciones son bastante rígidas como podemos observar. Esto nos ayudaría a hacer nuestras poses. Las articulaciones tienen un movimiento de 360 en el bíceps, doble punto de articulación en el codo. La parte del tórax está duro, pero esto es lo máximo que se hace hacia atrás. Para adelante es lo máximo que se hace hacia adelante. Movimientos de cadera está muy bien. Esto tiene un buen movimiento de cadera. El split, un muy buen split o el Van Damme. La patada está muy bien, tiene un buen rango de movimiento. Doble punto de articulación en las rodillas. Se siente excelente. Es un cuerpo muy bonito. Tiene una coloración perfecta. Este es un excelente cuerpo de Shentai. Pasamos a detallar las sombreras. Miren nada más el detalle que tienen estas sombreras. La pintura está excelente. Está muy bien pintado. Tiene una coloración muy bonita. Ya sabemos que Shentai, la versión de Lost Combat, tiene una tonalidad del dorado un poco verdosa, pero es muy linda, muy bonita. Y es espectacular. Mira nada más. Aquí tenemos los cubrebíceps. Está bien detallado. Todos esos detalles no se ven fallas en la pintura. Las piezas que dividen no se ve. Por lo general las piezas alternativas, las bootlegs, siempre vienen una línea que es donde ensamblan las piezas. Esta aquí no se ve por ningún lado. Está muy bien hecha. Eso es perfecto. Por aquí tenemos a los antebrazos. Mira qué bonito. A mí me gusta enseñarte todas las piezas para que veas la calidad que nos trae cada figura. Pero este es realmente espectacular. Por aquí tenemos las musleras. Está muy bien. Está muy bonito. Por aquí tenemos las espinilleras. Lo mismo. Está perfecto. Sin fallas. No trae ninguna falla en la pintura hasta en este blister que hemos revisado hasta el momento. Por aquí también tenemos los pies. Se ven de muy buena calidad. La pintura es excelente. No trae fallas en ningún lado ni la parte de aquí abajo. Está espectacular. Shine Time realmente le pone mucho cariño a estas figuras de los canvas. Lo que sí puedo notar es que aquí el empein está un poquito abultado. Pero veamos cómo se ve con la figura completamente montada. Las bisagras. Las bisagras están un poquito duras. Pero nos ayuda. Mira esto nos para hacer nuestras poses. Está perfecto. Hacia atrás también. Muy bien. Hacia adelante también. Están muy buenas las articulaciones. Y la punta del pie también se puede mover hasta ese nivel. Tenemos una muy buena calidad de los pies de esta figura. Y en el siguiente blister tenemos por aquí a la pechera. Está espectacular. Si tú tuvieras esta figura en tus manos vas a quedar es completamente contento. Porque mira, mira nada más. Mira esos detalles. Mira esa esculpido. La pintura es excelente. Vamos a revisar cómo están las bisagras. La saquemos de aquí un ratito. Si sale con facilidad. Y revisemos las bisagras. Las bisagras se sienten bien también. No se sienten excelentes las bisagras. No te voy a mentir. Un poquito floja. Se siente un poquito. Pero no mucho. Pero en general está muy bien. Mira por aquí tenemos el faldón. El faldón también está muy bonito. Nota el detalle como está el signo de escorpión. Muy bien. Por aquí sí le puedo notar una pequeña pintita. Es la única falla hasta el momento que le he visto en pintura. Pero ahí toda la armadura está uniforme. Está bien pulida. Es una verdadera locura esta figura. No ha decepcionado. Pensé que no le podía llegar a compararse con Leo. Pero realmente esta figura me ha sorprendido muchísimo. Por aquí tenemos lo que es la máscara. Mira también. Muy bonito. Se ve. Se tiene un diseño muy agradable. Ya viene pegada directamente a los cabellos. Que se nos va a hacer mucho más fácil. Lo único que tenemos que hacer es armar la cola del aguijón. Pero se ve espectacular. Esta figura también nos trae un total de cinco rostros. Como podemos notar aquí. Nos trae un rostro serio. Un rostro neutro. Con una pequeña cara media sonriente. Tenemos un rostro con la mirada hacia un lado media sádica. Porque este personaje es bastante sarcástica. Sádica más que todo. Mira esta de aquí. Es una sonrisa. Y una sonrisa más amplia. Ya te voy a mostrar más de cerca. Mira. Mira estos rostros. Están muy... Déjame que enfoque. A ver. A ver. Ahí está. Mira nada más estos dos rostros. Son muy expresivos. Y social. Shine Time ha logrado recrear las expresiones muy bien. Y se sienten de muy buena calidad. Mira. Los detalles son excelentes. Mira los ojos. Las pestañas. La nariz. La boca. Todo está muy bonito. Y se siente de muy buena calidad. Los plásticos están perfectos. Mira estos dos rostros de acá. Con esta sonrisa sarcástica. Sádica de cardia. Que me encantan. Todos estos rostros están muy bonitos. Pero no te voy a negar que los de Regulus son un 10. Estos son un 9.5. Pero son excelentes. Son muy buenos. Estoy súper feliz con esta marca de Shine Time. Y ya por último tenemos esta cara. Mira cómo está el detalle. La boca. Los dientes. La nariz. Los ojos. Está espectacular. Ya lo veremos. Los rostros con los cabellos. Para ver cómo se ven. Esta figura nos trae tres pares de manos intercambiables. Un par de manos con las palmas abiertas. Un par de manos en garra. Y un par de puños. Además de eso. También nos trae tres manos solitas. Por aquí tenemos una de las que más nos interesa. Es esta mano de aquí. Con la uña pintada. Que es para hacer la aguja escarlata. Está muy bonita. Las manos están bien. Todas están bien detalladas. No traen fallas. Están muy bien. Aunque fuera un poquito excelente. Que la uña fuera un poquito más larga. Pero en definitiva estamos bien. Esta es una. Es como curva. Y también nos trae una. Con la mano. Con el dedo. Más recto. Más estirado. Y la uña está un poquito más pequeña que la de acá. Como podemos notar. Podemos ver ahí. Está recta. Y esta está curva. Y está más pequeñita esta de aquí. Además de eso nos trae una sola mano. Como apuntando hacia un lado. Por aquí tenemos los cabellos. Son un color azul. Bien intenso. La melena. Mira que grande. Se ve. Se ve súper que bien. El plástico. Siente de buena calidad. Pero no tan buena calidad. Como los cabellos de Regulus. De Leo. Aquí es un plástico un poquito más. Flexible. Pero si se sienten buenos. Tienen un pequeño brillo. Las ondulaciones están bien. No traen enredadas. La parte de adentro. Aquí podemos ver como lugar donde estuvo pegado en el plástico. Pero está bien. En general está muy bonito. Mira nomás esa melena. Nos trae dos mechones laterales. Bien hechos. Bien detallados. Muy bonitos. Un color agradable. Sin fallas en la pintura. Por aquí tenemos dos flequillos. Que no sé si que me ha venido repetido. O qué. Déjamelo en los comentarios si es que tú sabes. Pero yo no lo sé. Porque todo está igualito. Si le ves algún tipo de diferencia. Dímelo. Pero yo los veo en la misma pieza. No sé si será uno de repuesto. Pero están muy bien. Están muy bien. Mira. El plástico. Muy enredadas. Color excelente. Y una parte de atrás. También. Muy bien. Vamos a ver los rostros con los cabellos. Para ver cómo se ven. Mira nada más cómo se ve con el rostro serio. Está muy bonito. Se mira muy bien. Aquí tenemos el otro rostro serio. Rostro con la mirada hacia un lado y una sonrisa. Mira nada más. Aquí tenemos el rostro con la sonrisa. Con la mirada hacia el frente. Y por último este rostro con una gran sonrisa. Aquí tenemos la capa de tela. Como podemos observar se siente una tela no tan buena. Es como una seda. Parece unas bolsitas monedero. O esas bolsitas para colar el café. Viene con un alambre en la parte de abajo. Y en los laterales para poder hacer nuestras poses. Es un buen accesorio que nos vengan con los dos tipos de capa. Está aquí porque es más posable. Que puedas ponerlo en varias poses. Sentado. Arrodillado. Te da esa facilidad. En cambio estas capas de plástico. No te da ese efecto. Para poderlos poner sentados o en otra posición. Viene de color blanca. Es bastante brillosa. Se siente de un plástico de muy buena calidad. Tiene un gran brillo. Pero se ven muy bonitas. Se ven muy bien. Es una capa excelente. Esta capa de plástico es muy buena. Es muy bonita. Y ya dicho eso. Pasemos al armado de la figura. De la figura. Y ya dicho eso. Y ya quiero que nos venga. Y ya lo mejor. 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 mira nada más cómo está quedando esta figura se ve espectacular todavía no le hemos puesto la cabeza pero así es como va quedando y es una maravilla mira nada más como tiene una super que muy buena estabilidad o se queda en su sitio perfecto así que vamos a continuar con poniéndole la cabeza mira esto es espectacular como se ven esos rostros realmente una maravilla mira cómo se ven esos cabellos espectacular la mano realmente es muy buena figura vamos a armar ahorita el casco y volvemos y bien por aquí tenemos ya a nuestra figura completamente montada y como ves se ve espectacular shine time está haciendo unos trabajos perfectos le está metiendo mucho cariño a estas figuras de los canvas en el armado no tuve ningún inconveniente son perfecto todo encaja perfecto el faldón en la pechera todo encaja perfecto las las sombreras aunque son bastante voluminosas se ven perfecto no no se ve mal se ve muy imponente teniéndolo en tu mano es perfecto es estéticamente muy bueno los rostros son muy lindos también aunque no como los de regulos que son un 10 este aquí son un 9.5 9.8 son bonitos pero le falta un poquito de detalle lo que es la cabellera si es muy bonita muy hermosa la parte de la cola del aguijón también se siente de muy buena calidad aunque tienes que manipularlo con cuidado porque siempre estas piezas donde hay bastantes uniones pueden romperse o si se pueden mover y ponerlo para el lado que tú quieras posarlo de la manera que te guste pero siempre tengo un poco de cuidado algo que sí no me gustó mucho es que la parte de la del flequillo que es sin casco se sale con mucha facilidad esta que es con el casco del aguijón si se mantiene mejor aunque para hacerte sincero cardia de escorpio tienes que tenerlo posado sí o sí con el casco porque se ve espectacular la capa también se suele salir con facilidad no encaja perfectamente pero no es una molestia intenté ponerle lo que es la capa de tela pero realmente me di por vencido si alguien sabe cómo ponerlo por favor déjalo en los comentarios porque no pude y me rendí así que vamos a dejarla guardada nomás y no la vamos a utilizar no que la vamos a tener con la capa de plástico que es muy hermosa ya dicho todo esto pasemos a ver unas poses en 360 para venir con las consideraciones finales de esta espectacular figura de cardia de escorpio de la marca shine time vamos y antes de pasar a las poses 360 quería mostrarle una una toma rápidamente de una comparativa con un milo de escorpio en versión 24k de la marca cs model como podemos notar no hay comparativa que valga aquí en este caso porque esta es espectacular solamente con verlo a simple vista los detalles se ve estupendo vamos a acercar la cámara como podemos ver este milo 24k comparando la con cardia de escorpio de shine time de los canvas no hay comparativa con estos dos este se ve impresionante este de aquí queda muy abajo y shine time es muy superior relativamente es espectacular ahora sí pasemos a las poses 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 y a ver después de haber visto esas pequeñas poses en 360 pasamos a los puntos positivos y negativos de esta figura como punto negativo que le puedo observar únicamente tengo un pero es de la parte del flequillo que se sale con facilidad la parte de lo que es la pechera también ahorita que estuve haciendo las poses si la manipula se sale con facilidad pero le puedes volver a poner y se te va a quedar en su sitio pero eso sí va a saltar de vez en cuando cuando manipulas lo que es los brazos las hombreras no el enganche no es perfecto esos son uno de mis puntos negativos de esta figura otro punto negativo es que la capa no encaja con perfección pero en cuanto pasemos a los puntos positivos que son muchos más cuanto al diseño y pintura de la armadura es perfecta no trae ningún fallo en la pintura el color es uniforme bien es cierto que tiene una la versión de los canvas de shine time tiene un con una coloración un dorado un poco verdosa diferente lo del anime pero se ve muy bonito es muy estético a la vista muy agradable los color el dorado de los mst es más parecido a lo que es el anime más fiel a los personajes del anime de los canvas pero en sí hay unas figuras muy malas que ha traído mst ya está en preventa la la versión de mst de cardia de escorpio esperemos poderla traer aquí el canal para hacer una comparativa también ya vamos a traer al canal lo que es el sic de capricornio en shine time y también traemos al capricornio sic de capricornio mst vamos a hacer una mega comparativa cuál es mejor porque hay muchas expectativas con el sic de capricornio de mst bien y ya para finalizar este vídeo sólo me queda concluir que esta figura de cardia de escorpio es brutal muy buena figura recomendada 100% si quieres tener en tu colección estas versiones de los canvas shine time sin duda es una pieza que no pueden faltar con eso ya llegamos al final de este vídeo espero que les haya gustado tanto como a mí en la revisión de esta figura de cardia de escorpio de la marca china shine time no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho comentar dale like eso me ayudaría muchísimo a traerte mucho más contenido como este por mi parte eso es todo me despido y nos vemos en el próximo vídeo del dog zodiac el lugar donde las figuras alternativas de sensei ya cobran vida chao cuídate 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 Gracias por ver el video.